¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy continuamos con el repaso al nuevo estándar tras las prohibiciones y antes de la rotación. Y os traigo uno de mis mazos favoritos que pasa prácticamente desapercibido por estándar actualmente y que da mucho tiempo siendo algo en segundo plano, pero que siempre me ha gustado y que creo que ahora está en un momento excepcional y es la Celestia Aventuras. Bueno, qué duda cabe que los mazos de aventuras son una buena opción, una buena elección si queréis gastar vuestros comodines de cara a la siguiente temporada, porque los mazos de aventuras prácticamente no van a sufrir bajas, dado que la habilidad de aventuras o de aventura es una habilidad propia del Trono del Drain, colección que se queda en este estándar tras la rotación. Entonces la mayoría de cartas de estos mazos van a perdurar. Golgaria Aventuras, Temur Aventuras, Simic Aventuras y en este caso Seresni Aventuras son los más así típicos. Grur Aventuras, si es que realmente se juegan muchos mazos, distintos mazos de aventuras son una buena opción. A ver, es cierto que esta versión es muy peculiar, no es pura de aventuras, es una mezcla entre aventuras y convocar, pero con muchas sinergias, esa es la parte buena. Y cuando rote estándar, la parte de convocar de este mazo rotará fuera de estándar. Sin embargo, yo creo que va a ser un mazo que se puede adaptar, se pueden hacer unos retoques y el mazo Celestia de Aventuras seguirá siendo viable, quitando toda la parte de convocar y sustituyéndola por otras cartas que cumplan funciones similares. Bueno, vamos a comentar un poquito el mazo, echemos unas partidas con él. Ya digo, lo he jugado bastante en ranke también en platino alto, de hecho, y me está yendo bien con el mazo. De hecho, creo que no he perdido ninguna partida con este mazo en platino. Creo que he jugado cinco veces, he ganado todas, quiero decir, lo cual es buena señal rankeando con él. Y ya digo, lo he estado jugando en Best of 1, también es cierto. No sé muy bien, creo que en Best of 3 va a sufrir porque va a haber muchos mazos con banquillos muy preparados contra cosas de este estilo, pero bueno, lo veo bien en general para Best of 1 y lo veo bien para Best of 3, también no nos engañemos. Ya, como os decía, ¿qué cartas lleva este mazo y más o menos el por qué? Fundamentalmente tiene dos bloques, como he comentado, aventuras y convocar y Hada Matriarca, mata gigantes y posadero de extremo duro. Son tres cartas de aventuras. Posadero de extremo duro en sí mismo él no tiene aventura, pero robas cartas siempre que juegues una criatura con la habilidad de aventura. Así que el mata gigantes no solamente es bueno porque mata gigantes, bueno, mata criaturas de fuerza a cuatro o más, porque gira criaturas pagando dos, sino porque además tiene la habilidad de aventura y robas carta con el posadero. Y Hada Matriarca no solamente es un dopador, ojo que la gente se olvida, pero esto da más dos más uno y volar, y puede dar victorias Hada Matriarca, sino que además es un 1-1 vuela por uno, bueno, es decente, y además como tiene aventura robas carta con el posadero. En el coste 2 llevamos dar alarma, ¿veis? Dar alarma no tiene nada que ver con aventuras. ¿Por qué lleva este mazo dar alarma? Lo lleva obviamente por la parte de convocar. Dos criaturas 1-1 por 2 de maná a velocidad instantánea, ¿qué más se puede pedir? Una carta excelente desde que salió, allá me acuerdo en Mirodin, me acuerdo, me acuerdo de aquellos tiempos cuando salió en Mirodin, que ya desde el principio la gente se fijó en ella, llamó la atención. No se jugó yo con aquel estándar, no se jugaba esta carta, porque era un estándar muy chungo, literalmente, era un estándar muy complicado porque estaba dominado por Affinity, entonces qué mandar jugando dar alarma cuando puedes jugar Affinity, ¿no? Bueno, el caso es que es una carta muy buena desde siempre y que en este mazo pues va genial por la parte de convocar. Pastor del rebaño sí que es una criatura de aventuras. El truquito de por un mana blanco subir de un permanente a la mano puede ser útil en algunas circunstancias, por ejemplo con mata gigantes, con hadas matriarcas para dopar, para matar criaturas, para rejugarlas y robar otra vez carta con el posadero, no está mal. Pero bueno, fundamentalmente por 2 es un 3-1 con la vía de aventura. Y luego Emara también es de la parte de convocar. Cada vez que se gira Emara, pones un token 1-1, vínculo vital, muy importante. Este mazo va muy bien, como vamos a ver a continuación en las partidas, va muy bien contra otros mazos de criaturas. ¿Por qué? Porque muchas de tus criaturas tienen la habilidad de vínculo vital. Entonces te juntas con un montón de criaturas pecas, ahora veréis por qué digo lo de vínculo vital, porque de momento no las hemos visto, excepto el token este. Pero al final lo que ocurre es que pones un montón de tokens 1-1 y tienen vínculo vital, los dos vas con contadores más 1-1 y al final acabas ganando un montón de vidas y vas muy bien contra mazos agros. Vas peor contra mazos de control, realmente. Y por cierto, voy a estar jugando este mazo ahora mismo en directo. Estoy en directo, es que no os lo he dicho, me se me había olvidado. Estoy ahora mismo en directo en twitch.tv barra magicblock.tk. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Estoy jugando ahora mismo en directo rankeado, estándard. Y bueno, este va a ser uno de los mazos que voy a jugar esta noche, así que bueno, pasaos por ahí. Tenéis el enlace, como digo, debajo del vídeo en la descripción. Así como también tenéis debajo del vídeo en la descripción el listado de este mazo para que lo podáis copiar y pegar, bueno, y exportar a Magica Arena, ¿vale? Básicamente. Bueno, Formación Inquebrantable es un mazo que pone muchas criaturas, así que ponerles contadores más 1-1, vigilancia e indestructible ese turno también está genial. Funciona muy bien. Además va muy bien Formación Inquebrantable con la habilidad de convocar. Porque como no se giran las criaturas, las puedes girar después para hacer cosas, después de haber atacado. Beste Enamoradiza, por 3, un 5-5, tiene habilidad de aventura, o sea que robas carta con el posadero. Y además pone un token 1-1. ¿Veis otro token 1-1? Este no tiene vínculo vital, pero es un token. Es un 1-1, vamos, que te pone ahí de gratis. Y aquí está otra de las estrellas del mazo, la Marcha de las Multitudes. Esta carta sí que rota fuera de estándar cuando llegue septiembre, a finales de septiembre, cuando salga Zendika Rising. Perderemos esta carta. Y por eso digo que el mazo ya no será un mazo de convocar, será un mazo solamente de esa línea de aventuras. Y habrá que buscar sustituto a esta carta. A ver, esta carta no tiene sustituto porque ni nada parecido. No hay un sustituto para Marcha de las Multitudes. Habrá que hacerlo de otra manera el mazo. Pero esta es justo la carta que te pone X tokens 1-1 con la habilidad de vínculo vital. Y como tiene convocar, cuantas más criaturas tienes, más grande es la Marcha de las Multitudes. Y luego en tu turno haces, por ejemplo, formación inquebrantable y dices, mira, pues te pego de 30 con mis 15 tokens y además gano 30 vidas, por ejemplo. Tribunal del Conclave, el mejor removal que hay con la habilidad de convocar. Y lógicamente además por sí mismo es bueno este removal. Ahora mismo en estándar hay removals mejores que estos de coste 3, por ejemplo, luz de destierro. Pero este es convocar, este tiene convocar, así que se puede jugar gratis. Va muy bien en este mazo. Y 4, Loxodon venerado. La idea es hacer los primeros 3 turnos, bicho, 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 Loxodon, tengo en mesa 4 o 5 bichos muy gordos, formación inquebrantable, marcha de las Multitudes. O sea, hace un efecto bola de nieve muy grande el mazo. Si no tiran una ira, si no matan todas las criaturas, es como imparable, es una bola de nieve imparable este mazo. Bueno, vamos a jugarlo en Vestoguan, pero tienes aquí también el banquillo para que le echéis un ojito. Yo digo, un mazo que me ha dado no resultados muy buenos. Vamos a ver si ahora se porta, a ver si me pongo a grabar y pierdo todas. O a ver si se porta y demostramos un poco la calidad del mazo. Pero de lo que más me ha gustado del nuevo estándar, ha estado muy bien que han hecho tantas prohibiciones. Porque ha permitido que otros mazos que estaban en olvido, que eran regulares, surjan de nuevo. Esta mano, por ejemplo, es bastante potente para este mazo. Nos la vamos a quedar. Y vamos a salir de posadero, que esté ya en mesa. A ver, muchas veces va a morir. Es un objetivo fácil para los choques del rival. O cosas del estilo, ¿no? El posadero de extremo duro. Pero bueno, tenemos curvita. Turno 1, turno 2. Voy a pagar las dos vidas. Luego el turno 3, pues seguramente hagamos el pastor. Robamos carta y a lo mejor tribunal del conclave, incluso si tiene algún permanente peligroso. Vamos a meter la hemara en mesa lo antes posible. A ver si robamos tierra, que no tenemos tierra de momento. La tercera, quiero decir. Seguramente los hoyos sean una sulta. Es probable que ahora veamos una isla o algo que de azul. ¿Está leyéndose el rival nuestra la carta? Sí, veis una isla. Ahí está. Oh, se murió la hemara. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues hemos robado tierra. Voy a aprovechar el momento para jugar el pastor del rebaño. Como criatura robamos carta extra. Otra tierra, ¿vale? ¿Querías tierras? Pues toma tierras. La parte buena de dar el arma o marcha de las multitudes es que son cartas que se pueden jugar a velocidad instantáneo en el turno, al final del turno del rival. Y les pillas por sorpresa siempre con este tipo de cartas. Y dan vueltas partidas. Parece que no, parece que son tonterías, pero no de eso nada. Otra tierra. Podría haberme quedado enderezado para hacer una marcha de las multitudes un poquito más interesante al final del turno, pero yo creo que de momento tampoco hay prisa para hacer la marcha de las multitudes. Vamos a poner, dar el arma al final del turno y digamos que la pelota está en su tejado, ¿vale? O sea, es decir, es el que tiene que hacer algo. 5, Nisa, ¿no? Efectivamente, ahí viene la Nisa. Con el tribunal del conclave no podemos exiliar la tierra que convierte en criatura, ¿vale? Porque no puede ser tierra y sigue siendo tierra. Pero sí podemos matar la Nisa, lo cual está guay. Bueno, podríamos incluso... No, iba a decir más tarde, es que cuesta 3. Pondríamos un token nada más, no he dicho nada. Me he flipado yo solo. ¿Qué va a hacer? ¿He jugado esto muy pronto o qué? Lo he jugado ya en la fase de ataque porque pensé que no iba a jugar nada después. Porque este mazo lleva pocos hechizos de bajo coste. Vaya. 3 y 3, 6. Le matamos a Nisa atacando simplemente. Nada, vamos a dejar que nos quite el tribunal del conclave. Supongo que es lo que nos va a quitar. Es posible que tenga otra Nisa en mano porque ha vendido su Nisa, ¿vale? Al hacer esto está... Ah, pues nos se quita la marcha de las multitudes. Bueno, pero bueno, ¿qué pasa? Hemos robado 4 tierras seguidas, ¿eh? Poco se habla de las 4 tierras seguidas que nos acabamos de robar. Podríamos haberle pegado a él. Le dejábamos a 6 de vida. Tampoco habría sido tontería pegarle a él. Hemos robado muchas tierras seguidas. De hecho, 4 tierras seguidas hemos robado así. Porque teníamos 2 y no teníamos ninguna en mano. Y ahora tenemos 3 más otra en mano. Nos ha faltado un pullo folle. Justo nos ha quitado la marcha. Que habría sido muy buena contra él porque no suelen llevar remodo al masivo. Las Sultais de control. Aún así sigue siendo un pairing complicado. No hemos hecho mucho efecto por la línea de todavía. Y no lo vamos a poder hacer. De todas maneras, la suya es una versión muy de control, ¿vale? Porque lleva de base remordimiento angustioso que no suelen llevarlo de base. Y eliminar de base tampoco... Yo llevo, por ejemplo. Pero hay muchas versiones que ni llevan. Así que es una versión muy controlera la suya de Sultais. Por tanto, como no empecemos a robar cartas ya con este posadero. O con algo, robar cartas. Que no sean tierra todas. Él sabía que teníamos un tribunal. Así que esto no le pillará por sorpresa. Es un mal robo este tribunal. Porque ya teníamos un tribunal en mano. Y él no tiene permanentes que podamos matar con el tribunal. Entonces ha sido un mal robo. Ha sido casi como robar una tierra. Necesitaríamos robar una marcha de las multitudes. Una formación inquebrantable. Por ejemplo, nos podría dar la victoria. De hecho, una formación inquebrantable es si no juega algo. A ver, el cementerio tiene cinco cartas en total, ¿vale? Contando el propio Uro. Así que no puede jugar el Uro todavía. Uro que él sabe que va a morir. Bueno, no lo sabe porque... No sabe que acabamos de robar un tribunal. Ojo que a nosotros nos quedan nueve vidas. A lo tonto. Estamos casi igual. Si juega Uro, si tira una carta más al cementerio y juega Uro. Está como mirando nuestras cartas. No hay mucho que mirar. No hacen nada. Son muy normalitas. Con el pastor del rebaño nos podríamos subir a la mano el tribunal del conclave. La crisis vuelve como cero y cero y se muere. Y tendríamos un tribunal del conclave en mano extra. Si robamos un pastor del rebaño, quiero decir. Venga ya. O sea, digo que es un robo que me viene mal y me dan otro. Pero este juego está trucado. El souffler está roto. Eso ha sido muy mala suerte. Voy a atacar con todo. Si bloquea un 1-1, puede morir. No puede morir porque se quedaría uno de vida. Pero creo que no va a querer quedarse uno de vida. Vamos a ver qué es lo que hace. Si bloquea a alguien que no sea el pastor del rebaño, tiene que ser el posadero de extremadura. Pero se queda uno de vida, efectivamente. Bloquea ahí. Vale. Dejamos a tres. Pero él lo siguiente que va a jugar va a ser un uro. Que vamos a poder matar con el tribunal del conclave. Nos valen ahora... A ver, ahora tenemos varios outs. Depende de lo que haga él. Pero a ver si robamos una marcha de las multitudes, que llevamos cuatro. Un... Una formación inquebrantable. Aunque solamente llevamos dos copias. Un mata gigante sería muy mal... Bueno, sería un robo regular. Lo jugaríamos para matar el uro. O no. No sé. Es que el tribunal exilia el uro. Ojo, que él lleva también bajas de la guerra. El tribunal del conclave no es bueno contra uro. Porque lo que va a hacer con bajas de la guerra es matarnos criatura, tierra, encantamiento. Rompería el del uro y encima gana tres vidas. Sirvamos formación inquebrantable y ganamos. Va, ponemos token. Jugamos bestia enamoradiza. Le exiliamos el uro. Robamos carta a otra tierra. Giramos esto, 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 esto y esto. Le matamos el uro. Aquí vienen sus bajas de la guerra. El siguiente turno, creo, que va a jugar bajas de la guerra. Va a ganar otras tres vidas. Patatín, patatán. Nos va a matar el 5-5. Pero nosotros vamos a hacer tribunal del conclave al uro que va a recuperar. Bueno, el uro muere. El uro muere, claro. Gana tres vidas pero el uro muere. Antes he dicho que no es muy bueno el tribunal contra el uro. Y no es muy bueno porque el uro vuelve al juego, roba carta, gana tres vidas, roba carta. Roba carta, lo he hecho a veces. Juega tierra de la mano, la pone en juego. Y luego lo puede volver a jugar desde el cementerio. Entonces, vuelvo a insistir en que no es muy bueno el tribunal contra el uro. Sobre todo contra él, que lleva bajas de la guerra. Ahora estará pensando a qué tirarle las bajas de la guerra. No hay mucho que pensar. A la bestia, acontecimiento de extinción. Vale, esto es impar, este es impar y estos son pares. Vale. No me esperaba ese acontecimiento de extinción. Le ganan tres de vida. No me creo que se vaya a morir con mis tres tokens 1-1. Vale, una crisis que puedo matar. Solamente gana una vida y le dejamos a uno de vida. Le dejamos a uno. Y la marcha de las multitudes, pues... Pues nada. A ver qué ha robado. Tiene 3 y 2-5 y 2-7 y 2-9 de maná. Juega tierra girada. Tiene 9 de maná, lo cual quiere decir que crisis no tiene. Oh, si tiene que tirar un eliminar a un token 1-1. Es que está muy mal. 3 y 2-5 y 2-7. Vale, 7 de maná le quedan. Que hay que confirmar las tierras que le quedan. No estaría mal un contador de tierras enderezadas. Porque a veces no se ven bien. A veces, por ejemplo, aquí... La gente mayor, como yo, a veces no ve bien si aquí hay 3 o 4 tierras enderezadas o giradas y tal. Pensad en la gente mayor. Ok, boomer. Estoy pensando en eso de los boomers y digo, yo no soy un boomer, ¿no? Eso es gente más mayor, ¿no? Además, yo soy una persona moderna para mi edad. Victoria, victoriosa. Bueno. Bueno, moderno, no sé. Moderno no sé si es la palabra. ¡Moderno! Ahora me vais a empezar a gritar moderno, ya verás. Bueno, va, victoria, victoria. Todo lo que esa victoria cuenta. El mazo del rival era muy, muy, muy de control. Tenía respuestas a todo. Pero no tiró bajas de la guerra, que habrían sido claves para él para ganar la partida. No ha hecho, por ejemplo, un Ugin. Un Ugin no se habría ganado automáticamente. No jugaba yo el Rael. Yo creo que no iba a jugar el Rael porque era muy de control esa versión. No es como la mía, que yo llevo yo el Rael y es mucho mejor que la... Por cierto, subí ayer el vídeo de ese mazo contra el que acabamos de jugar, la Sultai. Pero la mía es más midrange que de control. Creo que es bastante mejor que esa. Esta mano es... Es regulera, ¿eh? No es buena. Hola. Maniac, 1980. Verde. Que te quiero verde, verde, limón. Pues vamos a partir la girada. Me voy a guardar el mata gigantes para matar su bestia buscada. O sea, es una mano verde, Stompi, ¿vale? Lleva bestia buscada, está clarísimo. Y serpiente reptarroca, vale. No sé si matar a esa serpiente reptarroca con el dar la arma. O dejarla viva. Yo creo que la voy a dejar viva. Un chorbo, ¿eh? La vamos a dejar viva. Le vamos a asustar con el dar la arma, pero no voy a bloquear. Vamos a matar el chorbo. Y voy a pegar. Es que nosotros, lo que os decía al principio del vídeo, tenemos la posibilidad de ganar muchas vidas. Entonces, bueno, perder de dos en dos con una... Con una serpiente reptarroca no es el fin del mundo. Vale, ahora tenemos un objetivo muy claro. Para esa serpiente reptarroca... Algo hay que matar. Va a ser la serpiente reptarroca. Vamos a hacerle el tribunal a la serpiente reptarroca, yo creo. Tampoco quiero que se me vaya de las manos el asunto. Y el bicho que juegue, juegue lo que juegue. Se lo podemos girar con el mata gigantes. ¿Vale? Para poder seguir pegando a esa Vivian. Vale, el menos tres de Vivian supondría que Vivian muere, así que no va a hacer el menos tres. Ahora el más uno. Vaya. 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 más. Estamos un poco tocadetes, ¿eh? Vamos a pegar a esa, ahí bien. No la matamos. Espera, ahí me he contado mal. He hecho mal las cuentas. He hecho mal las cuentas. He pensado que me daba para el Oxodon. No me llega. Ah, pues acabo de tirar la partida. Vamos a jugar otra partida. Está perdida. La he perdida, la he perdida. Dos tiras más en mano. El Oxodon no lo puedo jugar este turno. He tirado la formación inquebrantable a la basura. O sea, he contado mal las tiras. El Boomer. He contado mal mis tiras. Pensaba que me sobraban tres de maná para jugar el Oxodon y al menos tener un cuatro. No puedo ni jugarlo. Va, fuera, fuera. Concedo y fuera. No habíamos perdido, pero la cosa se ponía mal. Prefiero conceder por la vergüenza. Por la vergüenza del fail. Cosas que pasan a veces, ¿no? He contado mal. He dicho, bueno, la formación inquebrantable. Me sobran luego tres. Hago el Oxodon. Podría haber sido jugando, pero la vergüenza ha podido conmigo. Vea, va. Esta mano es bastante... Esta mano es brutísima, de hecho, ahora que lo pienso. Tenemos posadero el primer turno y luego en el segundo turno dos criaturas. Las vamos a jugar ya para robar cartas del posadero. Si tira un choque, si tiene un choque lo tiene que tener en su turno porque esto es cuando juegas la criatura, no cuando entra en juego. Buah, tenemos una salida brutal. Si es una monorred, ya la hemos ganado. Ya está ganada. Bueno, a ver. Estaría guay robar una tierra. Es una monorred. Ya está ganada. Gracias por darme la tierra. Qué bien. Cómo me trata este juego a veces de bien. Tenemos un problema de mana. Me les acabo de dar cuenta. Vamos a jugar a la bestia, la monediza, y listo. Y él no va a querer bloquear. O sea, perdería su evaporador, su única criatura en mesa, con todo lo que tenemos nosotros en mesa. No le compensa bloquear. Vamos a ver. Ladrón de los ricos. Es que... Guay, la bestia como frena las monorred. Y escupebrasas, vale. No puede ni atacar él. Y robamos otra tierra. Le vamos a matar con la bestia de la moneda. dándole más 2 más 1 el siguiente turno. Aquí pegamos de 6. Ahí va, que tiene alcance. ¿Qué va a ser este? El video de los fails. Tiene alcance. Es el video de los fails, sí. Voy a pagar 2 vidas. Jugamos a la matriarca. El video de los fails. Muy bien. Wellplayed. Madre mía. Nos robamos otra. No la voy a jugar. Vamos a jugar este. Que sí robamos carta. Y vamos a jugar un lockstone venerado. Bueno, pagando automáticamente. Vale, el siguiente turno. A ver, le quedan 11 de vida. Le van a entrar como mínimo volando. Joder, no me acordaba. Tiene alcance. Es que nunca ocurre esto. Mira que he jugado muchísimo el lado de la matriarca. Y he jugado muchísimo el lado de los ricos. Y se me ha olvidado. Y es la típica cosa que siempre digo. Ojo, cuidado con estas cosas. Anda y ataca. Yo creo que merece la pena el bloqueo. Tanto por las vidas que perdemos. Por el maná rojo que pierde. Y la Anax ya no es tan grande. Vamos a seguir atacando. Ahora no teníamos 1-1. Efectivamente. Ahora no teníamos 1-1 para poder atacar con la bestia de moradiza. Joder, madre mía, madre mía. Muchos borrarían este vídeo. Pero yo no, porque estoy acostumbrado a hacer malas cosas y no hay problema. Vale, él pone un montón de tokens, eso es cierto. Pero pegan muy poquito. ¿Sabéis qué? 3 y 5, 8. Le vamos a hacer una marcha de las multitudes de 5. Que no se la espera. Vamos a hacer eso. Y ahora aunque tenga filovascua o lo que tenga va a dar igual. Oh, paga 3 por un nivel de escenario. Bueno, es que no sabe que ha perdido, claro. 5 y 3, 8. Marcha de las multitudes de 5. Menuda exhibición, menuda exhibición de juego estoy dando hoy aquí. Menuda exhibición de juego que estamos dando. Esto es espectacular. Le iba a dar más 2 más 1 y volar a la bestia enamoradiza. Ahora sí que iba a pegar con ella. Yo creo que nos da tiempo a jugar una partida más y así. A ver si consigo resarcirme de este desastre. Madre mía, lo he hecho todo mal. Hemos ganado. Pero no por mérito mío. Si no, porque el mazo es bueno. Ya lo he dicho antes que contra agro. Este mazo contra agro va sobrado. Porque tienes un montón de criaturas grandes. Generalmente más grandes que las del rival. Tienes un montón de cosas que puedes jugar a velocidad instantáneo. Mata gigantes para matar criaturas grandes. Dar al arma para poner tokens. Marcha de las multitudes que pone tokens con vínculo vital. Formación inquebrantable que se puede jugar a velocidad instantáneo. Será por opciones. Esta mano es un mulligan. Clarísimo, vamos. Y luego además, pues eso. Es que contra agro, el vínculo vital. Las criaturas grandes. Ver, removal, mata gigantes, tribunales del conclave. Tienes un montón de opciones contra los mazos agro. Y son muy buen pairing. Por eso digo, incluso a la gente he cometido fallos graves. Que he cometido varios fallos graves. Aún así hemos ganado. Fallos de olvidadizo, ¿no? Típico de que le pasa a todo el mundo. O sea, que se te olvida la habilidad de una carta. O lo que sea, la pasas por alto. Y además, cuando uno está hablando, también juega peor. Y yo juego peor en general siempre. ¿A qué nos enfrentamos? Es que esta mano... Depende de a qué nos enfrentemos. Es buena o mala. Me voy a quitar el pastor del rebaño. Que es la peor carta, creo, de la mano ahora mismo. Pues otra monorred. Lo bueno es que la bestia enamoradiza. El 5-5 es muy bueno contra monorred. Lo malo es que ha salido él. Y ha salido ya rápido. Y la bestia enamoradiza es buena. Pero tampoco es tan buena contra... Creo que voy a atacar. No vamos. No creo que vaya a jugar nada. No puede jugar nada que tenga prisa. Y que pueda ya bloquear. Vamos a jugar otro más de estos. Y ojo, el mata gigantes bloquea al campeón ferviente. Pero me lo voy a guardar. No sé si... He tenido tentación de jugarlo y luego intentar girarle criaturas. Mira, pues habría muerto el mata gigantes si lo hubiésemos jugado fácilmente. Por un gigante. Además, el mata gigantes muerto por un gigante. Malas noticias porque él ya puede hacer filoascua. Y de hecho, puede hacer una filoascua tan grande... Que nos mata la... La bestia enamoradiza con el 4-3. Aquí pierdo vidas. Pero es que ya os digo... Que no... No era buena idea intentar... Esperarme... O sea, jugar la bestia enamoradiza, bloquear a esto... Es que si veis cuarta tierra... Filoascua. Esto es un 5-4 daña dos veces. Me mata la bestia enamoradiza. Encima como 5. Podría haberlo hecho también ahora que lo pienso. Vale, ahora está esto bastante mejor. Tampoco es que sea la fiesta de la espuma. Pero bueno... Si tiene filoascua estamos muertos. Ah, es que... Ha salido muy fuerte, muy fuerte él. El mata gigantes no mata. Torbran, ¿vale? Lo digo por si estáis pensando... Ah, pues haberte lo guardado. Es que tampoco hay muchos objetivos en su mazo. Y ataca con las dos. Eso es que tiene filoascua. ¿Sabes lo que hará ahí? Y ahora lo que hará ahí. Venga, a ver a quién le pones la filoascua. Venga. Sí, sí. ¿A quién? Ahora lo pienso. El Torbran hace dos daños más con el dan primero. Entonces sí que me mataba el 5-5. Está bien jugado. Es que no teníamos otra opción. Era lo que había que hacer. No vamos a poder con ese Torbran. Qué bueno es nuestro rival. Mira, pues en este tipo de salidas ha salido súper rápido, fuerte. Y nos ha sobrepasado. Pone bien jugado por su parte. Y a veces tocan estas cosas. Bueno, en cualquier caso, mazo súper recomendado. Vais a ganar muchísimas partidas con este mazo. Es divertido. Es efectivo. Va bien contra control. Va muy bien contra agro. Es rara la partida como esta que nos ganen realmente. No suele pasar. Y ya digo. Muy recomendado. Divertidísimo. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!